de la democracia con Marlon Puertas, bienvenidos. Y hoy empezamos con una fiesta, con una farra, como acabamos de ver. Y aunque no lo parezca, esta fiesta también es el comienzo de una guerra, prácticamente. Fue como que la última arenga que dio el comandante en jefe de estas tropas para comenzar una batalla con quienes el gobierno llama a sus guerreros digitales. Y ese es el tema que tenemos justamente hoy aquí en Focus en Democracia con el asambleísta Ramiro Aguilar, a quien le damos las gracias por estar aquí presente. Y una tuitera, justamente Diana Mores Moreno, que se ha tomado la molestia de cada sabatina a hacer una especie de transmisión en vivo y en directo por medio de su cuenta de Twitter de su interpretación de lo que significa cada sábado la exposición junto a su gente, del presidente Rafael Correa, en algún punto distinto del país cada semana. Así que bienvenidos. Este tema de hoy es la guerra en Twitter, declarada nada más y nada menos que por el propio presidente de la República y que, como vimos, comenzó con una gran fiesta en Carón de LED. Ramiro, comenzamos con usted, asambleísta. ¿Realmente vale la pena una guerra en Twitter? Lo tenaz de esto, lo interesante, buenas tardes, es que los ecuatorianos hayamos encontrado la forma de a un juego, un juguete, a una cosa que no tiene la menor significación desde el punto de vista político. Es una herramienta de interacción social, es una red social, ¿no es cierto?, donde hay diversos intereses, pero le hemos dado la vuelta a la cosa y le hemos dado un uso político que es, o que va muy de la mano con lo que siempre fue la política ecuatoriana. La política ecuatoriana siempre fue confrontativa y verbal. No ha habido en la historia del Ecuador violencia política física y cuando la hay, la gente generalmente se repliega y dice, no, no, eso ya no me gusta. Pero hemos sido campeones mundiales del agravio, del insulto y de hacer de eso una práctica política. Entonces, las redes sociales desvinieron como anillo al dedo a mucha gente que desde el anonimato, desde cuentas anónimas, usan eso para no expresar sus opiniones, sino para denigrar e insultar. Lo triste de eso es que muchos de estos grupos de gente están organizados desde el gobierno y con dinero público. Entonces, es como que usted contratar una pandilla de mercenarios, pero en vez de hacerles combatir, como en la antigüedad, los condotieris, usted se contrata a una pandilla de insultadores y les dice, ok, ahora sí voten fuego a todos quienes hacen crítica al gobierno y les suelta a una jauría de perros gravísimos a destrozar hondras, reputaciones. Y cuando uno les devuelve el golpe desde la formalidad, o sea, desde nuestras caras, nuestros rostros, reculan ofendidísimos. Entonces, son esas paradojas que tiene la política ecuatoriana, pero que a mi modo de ver son también reflejos de lo que es la sociedad ecuatoriana. O sea, no podemos pensar que lo que pasa en las redes sociales está alejado de lo que pasa en la sociedad. Es una foto de lo que pasa en la sociedad. Porque el ecuatoriano también es campeón mundial para esconderse en la multitud y gritar, pero en el momento en que dicen, a ver, venga compadre, quiero que me explique cuál es su posición, como que dicen, no, me pueden denunciar, me voy a meter en problemas. Entonces, es complejo. Las redes son un espejo, ha dicho Ramiro Aguilar, de la sociedad que tenemos, y muchos dicen que también el presidente que tenemos también es un reflejo de la sociedad. Que a la persona que está en contra de una posición, inmediatamente no se debate la posición, la idea de esa posición, sino que se descalifica al mensajero, en este caso, Ramiro. El Twitter ha servido para eso, sí, pero ¿por qué el gobierno le ha dado esa importancia de Estado en este momento? Porque el presidente es poco profundo, pues, y su equipo de gobierno es poco profundo. Y en vez de salir a debatir como en espacios como este, ¿no es cierto?, donde podría estar alguien, podrían estar el equivalente a dos personas nuestras, dos personas afines al correo, y debatiendo con ideas, sin insultarnos, rehúyen esa confrontación, porque es preferible siempre el anonimato. Y no solamente pasa en la política, a mí me gusta mucho el fútbol, me encanta el fútbol. No puedo hacer un comentario de fútbol en el Twitter, porque enseguida no tienes idea de la cantidad de gente que me insulta. O sea, comento un libro, me insultan. Comento una película, me insultan. Entonces, es esa cosa que nos está pudriendo el alma, ¿no? Nos está pudriendo el alma. Sí. Diana, y pese a eso, y me consta porque yo la sigo a usted en su cuenta de Twitter, pese a que usted recibe muchos insultos, ¿por qué seguir? ¿Por qué pudriéndose el alma, como ha calificado Ramiro Aguilar? Porque hay una cosa maravillosa que se llama el bloqueo, y la otra cosa maravillosa que es el muteo en Twitter. Entonces, yo no tengo las personas que insultan o que utilizan el Twitter para hacerlo, pero probablemente pueden defender su libertad de hacerlo. Está bien, pueden decir todo lo que quieran, pero yo no tengo ninguna obligación de escucharlos. O sea, yo no tengo ninguna obligación de seguirlos leyendo. Entonces, yo en ese sentido, tú lo habías dicho hace un momento, ¿no? Yo antes seguía mucho más la sabatina. Ahora no lo hago tanto por salud. ¿A llamar semanal? Ya no tanto, de vez en cuando. ¿Y cómo nació esta decisión de seguir y de comentar y de lanzarse esto? Que al principio tuvo mucho éxito en redes. ¿De dónde nació? ¿Fue tal vez una guerra particular de su parte? No, yo no te puedo decir que haya habido... Ni siquiera puedo decirte que haya habido una decisión de por medio. Un sábado cualquiera dije, a ver, vamos a ver qué es lo que este señor está proponiendo, qué es lo que este individuo está diciendo para generar todo este apoyo. Yo, entonces, no creo que sea el mismo apoyo ahora, pero decidí sentarme a verlo y tenía el teléfono a la mano y empecé simplemente a un poco como expresar cuál era mi lectura de lo que estaba escuchando. Porque además, para cualquier persona que se haya tomado el trabajo de sentarse un sábado y escucharlo, hay ciertas cosas que son dolorosamente evidentes y saltan a la vista. Y es el hecho de que es una hora, dos horas, tres horas de contradicciones, una tras otra, tras otra, tras otra. Es una serie de actitudes, de acciones, de cosas que un mandatario dice en su informe a la nación que no puedo, hasta ahora, no puedo creer que la gente tome como normal o que simplemente lo deje pasar, cosas como que un presidente de la República tenga suficiente tiempo en una rendición de cuenta semanal para molestarse en hacer que el camarógrafo le haga el close-up a la tienda y le dedique poemas o le dedique canciones o le cante o le o le ve a las piernas, que parece que al presidente le gusta. Ese es el tipo de cosas que la primera vez que lo vi no lo podía creer. O sea, no podía creer que eso fuera algo que se estuviese tomando como rendición de cuenta semanal. Y así empezó. Entonces empezó a comentar, que es básicamente con ironía, por cierto. Sí, sí. Y en eso no voy a mentir. Yo soy, hay días en que me levanto y estoy de mal humor. Y entonces voy a tuitear de mal humor. Hay días en que estoy de muy buen humor, hay días en que me levanto sumamente mal hablada y eso es lo que tuiteo, ¿no? Y no se corre el riesgo de que el Twitter finalmente se convierta en un recipiente de desfogues, en este caso de mal humor. El Twitter es un recipiente de desfogues. Ya es eso. Hay otra, y estos no son palabras mías, ¿no? Hay otro tuitero al que yo sigo mucho que ya no está en redes y él lo dijo una vez y me quedó en la mente porque me parece bastante exacta la descripción del grafiteo. Es un espacio para que la gente exprese sus ideas a manera de graffiti, a manera de, como tú lo has dicho, de desfogue, ¿no? Y de protesta y de crítica. Y de protesta y de crítica y de simple expresión. Y yo creo que es muy difícil, son pocas las ocasiones en las que yo te puedo decir que haya visto que se pueda mantener un debate en Twitter, porque la plataforma no da para eso. Pero sí es un muy buen muro para expresarse. En todo caso es un espacio tal vez ideal para la expresión ciudadana y no más bien para la expresión del lado oficial, que debe tener otros canales y de hecho los tiene, como para que intente en este momento apropiarse también de esa red y cerrar tal vez uno de los últimos espacios que tienen los ciudadanos para expresarse libremente. Bueno, tú has dicho las dos cosas que creo que son la mejor respuesta a tu pregunta. No sé si Twitter sea una plataforma ideal para la expresión ciudadana, porque es una plataforma que es muy propensa a las distorsiones y a las cosas como los insultos, etcétera, el anonimato. Y eso es una distorsión para mantener un diálogo, si quieres, en una red social como esa. Pero a la vez también, tú lo dijiste... ...espacios que le está quedando a la ciudadanía para expresarse sin intermediarios, sin filtros y sin... No te voy a decir que sin consecuencias, porque ya estamos viendo que no es así. Ya tenemos a un tuitero... A un tuitero procesado por... O está la chica de Loja, ¿no? La concejala, ¿no? La concejala. Escribió un tuit y se fue presa. Entonces, ya no es tampoco un sitio en el que tú puedas expresarte sin consecuencias. Ahora, Ramiro, ¿qué hace un político como usted, un asambleísta, con las pocas virtudes que estamos viviendo en esta conversación que tiene Twitter, al menos para lo que se está utilizando? ¿Qué hace un político como usted escribiendo en Twitter? ¿Usted qué hace ahí exponiendo sus puntos de vista políticos, muchos también, en esta red social? A ver, dos cosas. La primera, yo leo más de lo que escribo, aunque parezca... Aunque no parezca así. Por eso yo suelo cerrar mis noches con... Les he leído. Les leo mucho. Y me sirve mucho leerles porque estás leyendo a la gente. O sea, tú como político necesitas tener contacto con las personas. Entonces, al igual como camino por la calle, como salgo a caminar en el parque, como me voy a dar una vuelta por la ciudad... Exactamente lo mismo hago leyendo a quienes sigo en Twitter. Veo qué piensan, qué opinan, cuál es su sentir. Entonces, yo leo más de lo que hablo. Y hablo, la verdad, como una válvula de escape. O sea, ya el que habla, o sea, yo te diría, el que lee es el político, el que habla es el hombre. Entonces, lee el político, toma nota de las cosas que van diciendo, además, tus electores en tiempo real. Yo he tenido casos, por ejemplo, de tuiteros que me siguen y yo tengo un tema en la asamblea y ya no necesitan intermediarios. Es decir, ellos saben que yo estoy del otro lado del teléfono y simplemente son tuites directos. Oiga, está pasando esto. ¿Qué opina de esto? ¿Qué opina de esto? Por también no perder ese vínculo con sus votantes. Que ellos, porque ellos tienen por qué saber que yo les leo a todos, a pesar de que les leo a todos, sin excepción. Interactúo con algunos, pero ¿por qué lo hago? Porque también ellos necesitan sentir que el político por el que votaron es un tipo común y corriente y está cerca de ellos. ¿Sí? Y que tiene las mismas debilidades, en este caso, un momento de coraje, lanzar de pronto una mala palabra. Mira, además, además, en la magia del lenguaje, mi querido Marlon, en la magia del lenguaje uno no puede hablar como canto, como Heidegger todo el tiempo, pero tampoco puede pretender que un tuitero referente sea un referente intelectual a la vez. Entonces hay que darle a cada cosa lo suyo. Pero eso parece actualmente, ¿no? Es lo que está pasando. Es decir, hay cuatro o cinco tuiteros que te ponen frases y hay un montón de retweets y la gente se queda como diciendo, wow, qué profundidad. Y no es tan así, o sea, es sencillamente una conversación. Es como que estuviéramos, haz de cuenta, yo tengo un amigo, es como si estuvieras en un bar, nos estamos tomando un vino, obviamente das tus opiniones. Eso es. Pero claro, en quien no entiende la herramienta, porque esta es una herramienta que será además rudimentaria en cinco años y en seis tendremos alguna otra cosa, quien no entiende la herramienta cree que se juega la vida en el tuitero. Entonces yo creo que eso le pasa al presidente. Y eso le pasa a mucha gente que le sigue al presidente para adularle. Es decir, le crean la burbuja de que en el tuitero se está definiendo el universo, de que es la guerra por salvar el planeta. Y no es así. Pero usted tiene un espacio, Ramiro, que es justamente la Asamblea Nacional. Y antes, yo me acuerdo, la gente se enteraba de los discursos de los políticos justamente viendo los discursos en la Asamblea Nacional. Antes Congreso Nacional entendíamos más o menos lo que estaba pasando, porque se escuchaban varios minutos de los debates, de las contradicciones, de todo lo que ocurría. Y ahora la gente ya no se entera viendo la Asamblea. Primero porque las sesiones son más aburridas, por empezar. Segundo, también la cobertura de los medios se ha dificultado. Y ahora resulta que todo se resume en el tuitero. Y la gente se entera por el tuitero. Yo me acabo de enterar por el tuitero que un asambleísta, la señorita Fajardo, ha presentado la propuesta de poner más impuestos a los snacks. Y lo leí en el tuitero. Pero es que es la dinámica de la comunicación, pues, mi querido Marlon. O sea, si tú revisas los editoriales de los periódicos de hace 10 años, ¿cuántos caracteres te daban para escribir? 6 mil, 7 mil caracteres. Yo que tengo además la suerte, porque tengo amigos generosos, tengo buenos amigos, porque solamente el afecto de los amigos es lo que me abre ciertos espacios. Entre ellos, Cuatro Pelagatos me permitió, por ejemplo, ser parte de sus columnistas. No te pases de 4 mil caracteres. Y claro, subo el artículo de Cuatro Pelagatos en mi página, en mi fanpage de Facebook, por ejemplo, que te da la estadística de las lecturas. Es curioso, la mayoría de quienes leen mis artículos lo hacen desde un teléfono celular en un rango entre 35 y 40 años. Pero si estás leyendo desde el celular, seguramente te podría casi apostar que lo que hacen es pasar, 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 hasta encontrar una o dos, tres frases dignas de que se queden en la cabeza. Entonces, la comunicación del futuro, y tú eres un comunicador, es esto, es rapidez, es casi periodismo en tiempo real. O sea, ¿para qué diablos me voy a mirar un canal de televisión si puedo tener un twittero que está ese rato puesto la cámara y me saca el video? Y la profundidad, Ramiro, ¿se sacrifica entonces? Se sacrifica la profundidad en la opinión, pero ganas en la inmediatez y en la ausencia. Entonces, si vos buscas profundidad en el análisis, vas a editorialistas, a tipos que generan opinión, a programas como estos. Pero si quieres la información en minutos, porque además los medios de los twitteros están trabajando. Diana, ¿y si busca uno armar un escándalo? También va a Twitter. Es que las redes sociales también se han ido convirtiendo en eso, creo yo. Y no lo veo necesariamente como algo negativo. Yo cuando empecé, recuerdo que una de las primeras cosas, o una de las primeras... ...a la visita que hicieron las mujeres amazónicas de acá a Quito. Y en aquella ocasión fue precisamente cuando las trataron súper mal, no las quisieron recibir, fue todo realmente un lío. Digamos, el primer evento en el que yo estaba tuiteando formalmente. Y lo que vi fue, o lo que se logró sacar de eso, fue ciudadanía que inmediatamente al ver lo que estaba pasando en Twitter, se comunicaba contigo y te escribía y te decía, bueno, yo tengo cosas que donar, ¿a dónde voy? ¿A quién le puedo dar? ¿Cómo puedo ayudar? Es decir, se pasó de las redes a las calles, que es lo que también se busca. Exacto. Y me parece que esto también es un punto muy rescatable de las redes. Y sobre todo de Twitter, precisamente por lo que está mencionando Ramiro. Twitter es muchísimo más inmediato que Facebook. Hay mucho menos relleno por el que filtrar antes de encontrar lo que estás buscando o enterarte de lo que quieres enterarte. Y en ese sentido, tal vez, creo que cada vez más se está desvirtualizando un poco toda la opinión que se mueve en Twitter. Y puede resultar un buen espacio para causas perdidas, aparentemente. ¿Como causas perdidas como qué? Causas, causas. No sé, algunas en realidad he visto que se han generado en las redes y que han provocado tal nivel de interactividad, porque no puedo decirlo de otra manera, que desembocan en resultados que se estaban buscando. Incluso vemos ahí no solo temas políticos, sino temas de problemas de tenencia de hijos, de niños raptados, un montón de cosas. Eso es parte de la magia y de la inmediatez que describe Ramiro y con la que estoy totalmente de acuerdo. ¿Pero no se están trastocando los procedimientos? Más bien generar este tipo de presión de tal manera que hay un bullying virtual, obviamente, que la gente se siente presionada, en este caso jueces, de actuar de determinada forma, que tal vez sin esa presión no lo hiciesen de esa manera. Mira, en un país en el que hemos estado acostumbrados de que una causa judicial dure 5, 10, 20 años, el hecho de que la ciudadanía tenga un espacio en el que pueda hacer presión no me parece mal para nada. Y me parece que es de hecho una de las características que más defiendo o que más rescato de Twitter y es que los ciudadanos necesitan tener alguna forma de incidencia. Sí, nosotros mediante el voto facultamos a ciertos políticos para que nos representen y para que hagan o para que lleven a cabo el mandato que como ciudadanos estamos dando. Pero cuando eso no sucede, entonces los ciudadanos tenemos que hacer algo más. Pero siempre se cobra el riesgo de cometer una injusticia en este caso. Y para eso están las autoridades. Asumiendo que las autoridades sean probas, sean honestas, sean rectas, etc. Una autoridad que se respete no se va a dejar presionar de esa manera. Es que no se ejerce autoridad desde Twitter, pues es lo que el presidente no entiende. El presidente quiere gobernar desde Twitter. Eso no ocurre. O sea, tú desde el Twitter tienes estas dos funciones. Tú puedes leer como político, pero vas a interactuar como hombre o como mujer de acuerdo a cuál sea tu actitud en la vida. Me explico. O sea, pero tú no puedes dar instrucción a un ministro por Twitter. No puedes dar un comentario político por Twitter. No puedes anunciar por Dios el tema de Montañita. O sea, no puedes anunciar por Twitter a los responsables. ¿Me explico? Pero eso ya no depende de la red. Depende de quién eres tú. Depende de quién eres tú. Entonces, mucha de la forma como se interpreta el uso de una cuenta de Twitter es también el reflejo de tu personalidad. O sea, quien me lea a mí sabe en tres minutos cuál es mi personalidad. Tres minutos, lo que se demora en leer. Respecto al tema de los bloqueos que mencionaba Diana. Yo, un genocidio de troles, de hecho, en mi cuenta de Twitter. Troles bloqueados a mis rares surgir. Porque se han desatado de las campañas de infamia. Cuando tuve un momento de debate muy fuerte con el Banco Central, los muñecos de Chucky y el ojo izquierdo caído, como habla de Vidar, eran para nuestro de cada día, ¿no es cierto? Haciendo mofa de mi ojo izquierdo. Y como, no puedo cambiarme el ojo. Lo que es lo que haga el tipo que me ofende. ¿Sí? Pero, tú me dirás, ¿y eso te llega a lastimar? No, en la medida en la que tú sabes que eso es una guerra psicológica. Así lo llaman ellos, es una guerra psicológica. Pero llega un punto en el que tú tienes un mal día, ¿no es cierto? Y, oye, es como en el estadio, como en la calle. O sea, tienes un mal día y viene alguien y te midió los, te quiere medir los bigotes, pues, te los va a medir. Y se puede salir una puteada, por ejemplo. Se sale, se sale. Que luego se va a utilizar en contra, ¿no? Se sale, se sale. No, pero además es porque hay un purismo y una, y una, y una, y una, ¿cuál es la palabra? Un curuchupismo lingüístico medio tonto, pues, ¿no? O sea, mira, hay una frase de García Márquez, de García Márquez, citada en uno de sus libros, respecto de uno de los personajes, que para mí es una frase espectacular. En Cien Años de Soledad, refiriéndose a Fernanda, una de los protagonistas, dice, esta mujer es de la que tiene asco de su propia mierda. Que visto en el libro de García Márquez, y en ese contexto te parece una frase espectacular, ¿no? Porque es Fernanda, que era la que un poco, era aristocrática en función de la familia Buendía, que era otra cosa. Sacas la frase del libro de García Márquez y pones un mierda en el Twitter y todo se escandaliza. Oye, por Dios, pues, o sea, como te digo, no todo el día vas a hablar como Micho, como Canto, hay que hablar también como Marlon Puertas, como Diana Mores, como Ramiro Aguilar. Les propongo en este momento hacer una primera pausa. Y en el segundo bloque quiero topar un asunto bastante trascendente, sobre todo para los ciudadanos, y es la utilización de recursos públicos en esta presunta guerra que se quiere montar ahora en las redes sociales. ¿Les parece? Hacemos el corte. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. La radio distinta. Distinta. La radio. Democracia. Democracia. 920. La radio de la gente. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las grandes violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Una estación insuperable. Democracia. 920 A.E. Sentimos lo que la gente siente. Amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere. Pasión, discusión. Democráticamente. Democracia. La radio de la gente. Democráticamente. La radio de la gente. Democracia. La radio de la gente. Democracia. Un poder musical. Un poder de palabras. La radio distinta. Distinta. La radio. Democracia. La radio. Democracia. 920. La radio de la gente. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia. La radio de la gente. Volvemos, estamos en Focus en Democracia, tratando la guerra del Twitter, declarada oficialmente por el presidente de la República, Rafael Correa. Yo les cuento algo. Mi política en el tema de Twitter es no bloquear. No sé si esto les va a servir un poco de ayuda, pero como que la gente se va cansando. Se va cansando de insultar y luego puedo decir que esta época ha tenido más o menos tranquilidad, como que se agotaron ya, porque ven sencillamente que la indiferencia también mata, ¿no? La indiferencia, el no hacer caso, es como que también va doblegando a gente que dice, no, pues este es un poco complicado, no se va a rendir tan fácil, mejor dedicamos los dardos a otro lado. Pero en todo caso, yo lo que les quiero plantear en este segundo bloque es el asunto del gasto público en las redes sociales. Y en una batalla ya declarada, que implicó, como vimos al principio, una pequeña, no tan pequeña fiesta en Carondelet, en donde, según el vicepresidente de la República, se gastó 1.600 dólares apenas. Una minucia realmente para todo el gasto público que hay. Pero que lo que no dice es que justamente mucha de esa gente, por ejemplo, ha venido de Guayaquil, ha venido en avión, ha pagado hotel para mantener la reunión de coordinación de esta batalla, y muchos gastos más, que no se sabe finalmente plata de dónde sale. Probablemente la mayoría de ellos sean empleados públicos, ¿no? Pero un empleado público debe estar dedicado a esta tarea, pregunto Ramiro. A ver, el problema ahí es que la gente que viene, o sea, el presidente tiene todo el derecho a tener una tropa de tuiteros, como nosotros tenemos el derecho a tener nuestros grupos de amigos en el pretero. O sea, por ahí no pasa la cosa. La cosa pasa porque vos le pagues a una persona para que esa persona tenga como oficio enchufado o clavado o disimulado en algún ente público, ¿no es cierto? Te hago asesor de la superintendencia de comunicación, pero tu función no va a ser asesorar a la superintendencia de comunicación, te estoy poniendo un ejemplo hipotético, sino dedicarte al Twitter 24 horas a insultar a quien yo te diga quien sube. Y recibir un sueldo por eso. Y recibir un sueldo por eso. Porque entonces, mira la diferencia. Del lado de los que hacemos opinión libre, que puede ser ocasiones en que Diana ha estado en desacuerdo conmigo, no una, varias ocasiones en que Diana ha estado en desacuerdo conmigo, pero ella está ejerciendo su derecho a estar en desacuerdo conmigo, yo estoy ejerciendo mi derecho de expresarme, pero Diana está haciendo su trabajo ganándose la vida en su propia actividad privada, ¿no es cierto? Y yo estoy dedicado a ganarme el sueldo que me pagan los ciudadanos en la asamblea. O sea, distinto sería que yo le diga a Diana, mira, yo te pago un sueldo para que seas tú quien, a mi nombre, comiences a insultarle a Marlon todo el tiempo o a quien sea. Entonces, cambia totalmente la dinámica, porque entonces es regresar al piponasgo. Es el pipón, pero el pipón virtual. Bueno, está haciendo un trabajo, y un trabajo muy útil para la persona que lo compara. Claro, pero no es legítimo, no es legítimo, porque su puesto formal en la administración pública puede ser subsecretario de tal cosa, puede ser director de tal cosa, le inventan un puesto, le ponen a ganar un sueldo, pero su labor no es la que le atribuye el orgánico funcional del ente donde está ganando, sino que su labor es armar a una pandilla de mercenarios que agreden a los ciudadanos. Si, mira, si esa gente fuera tal abartero, dentista, médico, abogado, economista, y en sus tiempos libres defiende al gobierno, pues eso es legítimo. Si en sus tiempos libres, además, por defender al gobierno, se excede y nos insulta, bueno, es su primer estado de opinión. Lo que es imperdonable es que ese señor sea funcionario público, y en vez de ejercer la función por la que le están contratando, arman, desarrollan, integran una tropa de mercenarios. En términos legales, Ramiro, ¿en qué se estaría incurriendo? Esa es una hermosura, esa es una hermosura que se llama peculado en lo que es querido. El contralor debería, tal vez, Ramiro, con todos los detalles que tenemos del señor Pollitt, interesarse en ese tipo de temas. Bueno, el contralor no lo hará, no lo hará, porque, además, si me preguntas a mí, creo que el contralor le debe al país un montón de investigaciones pendientes, donde esta quizás sea la menos importante. Es decir, yo preferiría saber, en términos políticos, qué pasó con los 1.200 millones de dólares que se gastaron en el movimiento de tierras de la refinería. Me gustaría saber qué es lo que pasa con las carreteras. Sobre el precio de cojas. Lo de cojas, exactamente. Y dejar en última instancia esta renuncia. Esto es lo más importante de lo menos importante. Pero cuando venga un contralor serio, en un gobierno serio, habrá que ajustar cuentas, porque él no está bien. Y no está bien con este ejemplo que te voy a poner. Yo no puedo, porque se llama peculado, tomar a una persona que trabaja en una dependencia y decirle, oiga, vaya a trabajar en mi casa. No puede. Que recibe un suelo público. Correcto. Es exactamente lo mismo. Sino que aquí le digo, oiga, deje de trabajar en tal cosa y haga otra. Pero esto saldrá a la luz tarde o temprano, Marlon, tarde o temprano, cuando hayan nuevas autoridades de control. Lo que hay que estar claros, y muy claros, es que esto tiene que ser auditado. Y tiene que ser fiscalizado y tiene que haber responsables. Porque no es broma. O sea, la broma es el que te insulten. Yo personalmente soy de los tipos que lo que pasa en Twitter, lo dejo en Twitter. ¿Sí? Y he tenido enfrentamientos muy duros, pero es una cosa que no tiene importancia. Me explico, es un juego. Mañana me abro otra cuenta y me puedo estar maltratando yo contra mí mismo. Pero tiene la amenaza y un juicio, Ramiro, por cierto. Me acabo de acordar de eso. Ni lo voy a comentar, ni tiene la menor importancia. ¿No fue nacido en las redes también? Bien, para mí no tiene la menor importancia. No voy a hacer ningún comentario al respecto. El tema aquí es que hay que entender eso. Que esto es una cuestión que no debería tener la relevancia política que tiene, pero que la tiene en este momento porque hay un desvío de funcionarios, de empleados y de recursos y de fondos hacia atacar a quienes legítimamente hacen opinión. No descarto, no descarto, que muchas de las cuentas que defienden al correoísmo sean efectivamente correoístas. Y que lo hagan con violencia, con insultos. Es agradecida, ¿no? Eso tiene que haber un montón, en realidad. Por supuesto, por supuesto. Ese no es el punto. El punto es el otro. El punto es el uso de recursos públicos para este disparate. Cuando tú vas a un hospital en el Ministerio de Salud y te falta medicina, cuando tú vas a la policía y a la policía le faltan recursos, entonces cuando el ciudadano dice, a ver, yo quiero que el presidente de la República y el gobierno se gasten en este disparate plata, o que, oye, atiendan mis necesidades básicas. Mira, en una guerra, en una batalla, hay siempre dos bandos. Aparentemente usted está en el bando contrario, en el bando opositor. Y sabemos que del bando oficial el comandante en jefe es obviamente el presidente de la República, que cuenta con todos los recursos, con todo el poder, con todas las instancias. De lado suyo, ¿qué hay atrás de Diana Mores? Aparte de sus gatos que me consta que... Mira, yo siempre advierto que cuando converso en una entrevista o algo por el estilo, yo hablo solamente a nombre propio porque realmente no puedo hablar a nadie más. No represento a nadie más. Me causa gracia siempre que me presenten como tuitera porque, como Ramiro dice, a eso no me dedico y yo de hecho soy traductora e intérprete e instructora de inglés, de eso vivo. Y tuiteo en mis tiempos libres o cuando no estoy diciendo nada en particular, qué sé yo. Pero me parece interesante que lo menciones porque yo sí creo que vale la pena decir que este modelo, los trotcentes, los famosos trotcentes de los que se habla ahora, y que obviamente han sido inaugurados durante este gobierno. Ya no son cosas solamente de este gobierno o ya no son cosas solamente del correísmo y eso me parece que debería la gente saberlo. También son cosas de la oposición. Yo creo que, al menos en mi particular caso, a mí me llama mucho la atención la ola de gente que de repente sale a insultar cuando yo comento o cuando critico o cuando hago algún tipo de comentario con respecto a otras personas públicas. Que no sean correístas. Que no son correístas. Que no sean el Ramiro Aguilar porque no tiene una pinche cuenta troll. Entonces, Diana, tenemos ya el riesgo... No, lo que tenemos es un modelo que ha estado funcionando durante los últimos siete, ocho, nueve años y que aparentemente ha resultado tan útil para el poder que otras personas, otros políticos, otras autoridades lo están replicando. Y que puede continuar luego el correísmo. Exactamente. Y que me parece sumamente cuestionable precisamente por el hecho de que ¿cómo así yo como ciudadana voy a aportar, pagar impuestos para que me insulten a mí? Para que coarten mi libertad de decirle a mis autoridades electas lo que tienen que hacer? Porque a la final eso es lo que un ciudadano debería aspirar a poder hacer. Pero te topas con esa novedad de que cuando intentas hacerlo, de repente eres miembro de un bando y estás en guerra. Qué mala noticia, Diana, que esto no acabe aquí con este gobierno, sino que más bien sea un modelo exitoso, entre comillas, que vaya a ser replicado por quien venga después. Y no es solamente aquí en Ecuador, hay que decir que los troll centers no existen solamente en Latinoamérica. Uno de los troll centers, y me llama mucho la atención porque es sumamente activo y sumamente útil, es el troll center de Putin y que se puede percibir. Y de hecho hay un montón de cosas, un montón de esquemas, un montón de productos que puedes encontrar en redes sin problema. Puedes comprar seguidores, puedes comprar retweets, puedes comprar fax, puedes comprar la ilusión de que tienes apoyo en redes. Y todo eso es... Dando una impresión falsa. Y todo eso es Vox Populi. Ahora, Diana, quiero preguntar, ¿en Ecuador este fenómeno sí está más extendido que en otros lados? Me refiero sobre todo al asunto político. Al asunto político. ¿Se definen situaciones políticas en otros lados como se están definiendo casi aquí en Ecuador? Yo no podría... Haría mal en decirte si es que está más difundido aquí o tiene más peso aquí que en otros lugares porque no vivo en otros lugares, no soy testigo del día a día de otros lugares. Pero aquí en particular, y eso es lo que yo te decía al inicio, y lo dije ya en algún otro momento, me llama la atención de que estemos hablando de una guerra en Twitter cuando la guerra, si quieres llamarla así, las batallas, las luchas reales, están en otro lado. Y es en ese punto en el que a mí me preocupa que esto de la guerra en Twitter se convierta en una distracción horrorosa. ¿Distracción de qué? La lucha real está, por ejemplo, y lo he dicho antes, la lucha real está en las comunidades de Inta que están tratando de aguantar porque quieren clavar la minería a toda costa. La lucha real está entre la comunidad LGBTI que sigue tratando de obtener igualdad y acceso a sus derechos. La lucha real está entre los enfermos que acuden al IES y que tienen que esperar tres o cuatro o cinco meses para atender una cita. Esas son las luchas reales. A mí me preocupa mucho que de repente estemos poniéndole todo el enfoque a una guerra virtual declarada por el presidente de la República en Twitter cuando todas estas otras luchas son las que necesitan que la gente esté al tanto, que la gente conozca, que la gente apoye, que la gente pregunte, exija. En ese sentido es como que veo el otro lado de la moneda, veo el peligro de que toda esta efervescencia en redes sociales distraiga de lo que realmente debería estar discutiéndose y solucionándose. Ramiro, en otros países ningún presidente ha declarado una batalla en Twitter como lo ha hecho Correa, creo. En ese sentido, el nivel al que ha llegado acá en Ecuador la discusión política en las redes, ¿usted cree que en efecto es mucho más fuerte que en otros lados? No, yo creo que eso evidencia más bien el carácter y la condición del presidente que tenemos. O sea, un estadista, un líder, un líder que sabe que debe gobernar un país para todos. Un líder que sabe que debe conducir al país hacia el bienestar independientemente de que el 30, 40 o 50% de ese país no sea tu partidario. Porque el presidente deja de ser candidato cuando es electo y proclamado. Es presidente y representa a todos. Es inadmisible que el presidente descalifique a sus opositores usando además un espacio que es, como bien lo menciona Diana, un espacio de rendición de cuentas. O sea, si el señor quiere descalificar por último, que lo haga desde su cuenta de Twitter, paradójicamente hablando. Un espacio al que además no se puede entrar, ¿no? Si eres opositor no se puede entrar. Está bloqueando el presidente, ¿no? Claro, entonces yo no le veo a Churchill, yo no le veo a Roosevelt, yo no le veo a Clinton, no le veo a Obama, no le veo a, qué sé yo. A líderes, ¿no? A líderes mundiales, no les veo, no les ven cochambrados y cochambrados y esta cosa. Y te digo una cosa, Marlo, yo mismo, ¿no? Varias veces me he planteado el hecho de que si efectivamente, dada mi condición de asambleísta, no debería más bien permitirle a Belén, a mi comunicadora social, que lo hace además excelentemente bien, que maneje directamente desde mi cuenta de Twitter con el carácter meramente informativo. ¿Y por qué no llega a hacerlo? No lo llego a hacer porque en cambio, por mi condición de asambleísta, necesito mucho el feedback de la gente, el retroalimentarme con lo que está pensando. Pero si la vida, por ejemplo, me lleva a otra función pública, qué sé yo, una cartera de Estado, o la misma presidencia de la República, o lo que sea, ya no podría hacerlo. ¿Usted no informaría si los resultados se sugestió en un tuit de 140 caracteres? No, 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 pues para eso hay los órganos correspondientes. Para eso está la Secretaría de Comunicación del gobierno, pues para dar la posición oficial del gobierno. Para eso están los voceros del gobierno. El presidente más bien que daría la cuenta de Twitter del presidente sería como la de Obama, una cosa muy chiquita para no perder el contacto. Entonces, en mi propia situación política, si te digo la vida me lleva a por otras circunstancias políticas, obviamente la cuenta pasará a manos de Belén. ¿Y por qué? Porque entonces ya no puedes usar la herramienta, ¿me explico? Ya tienes que tener una posición en la que tú eres el conductor, el funcionario de todos los ecuatorianos. Y de hecho, de hecho lo soy, aunque no me guste. ¿No es esta otra de las estrategias que aplica el presidente? De inventarse siempre un enemigo al cual tener que derrotar siempre. Y se ha inventado. Comenzó con los medios de comunicación, luego vinieron actores políticos, a cada uno fue descabezando. Y a estas alturas, que ya me imagino está un poco aburrido, entonces se inventa que el Twitter es su nuevo enemigo y los tuiteros vamos todos contra... Pero el presidente tiene la mala costumbre de jamás dar pelea en igualdad de condiciones. O sea, él no es un espadachín leal, no es un caballero andante, no, 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 no. O sea, el presidente es lo que viste en el video de entrada. O sea, él tiene que rodearse de sus tuiteros. Pero ni Diana Mores, ni Gabrisca, ni la Gabriela Friega les permitieron entrar, corrígeme si llegó alguien más, a la Sabatina, por ejemplo. Bueno, si eran cuatro mujeres que fueron desarmadas, tranquilas, con unos carteles, a ver una recepción de cuentas del presidente de la República, cuyos impuestos... Bueno, nosotros no fuimos con carteles, los carteles había entrado antes, pero no tenía nada que ver con nosotros. Pero igual, igual, había que escucharles, me explico, porque es un acto público. O sea, no es una fiesta de cumpleaños, no es su cumpleaños. Tú de tu cumpleaños sacas al colado. Acá no, es un acto que se hace con fondos públicos. Y hasta las fiestas personales se hacen ahora en Carondelet, pues un alcalde de Esmeralda se casó recientemente en el Palacio. Sí, o sea, es parte de esta vida del rey persa, de esta vida del rey persa con la que el presidente ha adornado sus últimos años a partir de su triunfo en las elecciones. Escribí una cosa media loca, que espero que suban a redes hoy jueves, que es una entrevista hecha por Correa a sí mismo. ¿La escribió usted? Sí, solo él podría entrevistarse él mismo. Entonces vamos a ver cómo resulta, no les quito el misterio. Es un buen ejercicio de cómo podría él responder sus propias preguntas. Diana, ¿usted acepta la invitación al combate que ha hecho el gobierno o sencillamente ya le da de antemano, ya usted ganó? ¿Piensa dar guerra? Yo pienso continuar haciendo lo que he estado haciendo hasta ahora, que es básicamente expresarme y cuestionar, que siento que es mi deber como ciudadana. Si ellos lo quieren tomar como una respuesta o como una declaratoria de guerra, por mi parte, pues bien pueden. Es su prerrogativa, ¿no? Pero honestamente yo creo que hay otra cosa que también hay que recordarle al presidente de la república, y es que él llama a una guerra de sus tuiteros contra tuiteros de oposición. Sí, señor, pero los tuiteros de oposición también somos ciudadanos, y por lo tanto usted también trabaja para nosotros. Nosotros también somos mandantes. Entonces, ¿de cuándo acá un presidente de la república siente que es correcto llamar a la guerra contra sus propios ciudadanos? Porque básicamente eso es lo que está haciendo. Entonces, y sí, Ramiro tiene toda la razón. En ese sentido, una guerra del poder contra sus ciudadanos es una guerra desigual. Y en una guerra desigual todo el mundo sabe quién pierde. Totalmente. Diana, en Twitter, bueno, el Twitter sigue creciendo con su influencia, porque cada vez, pues, creo que se lee más. Pero hay gente, twitter o no, que me ha dicho, yo no estoy de acuerdo, pero me ha dicho que tal vez el próximo presidente tiene que ser un influyente en redes sociales para poder ganar la presidencia de la república. ¿Usted está de acuerdo? No, para nada, para nada. No tiene nada que ver. Si ese influyente en redes sociales es un buen estadista y se rodea de gente que puede asesorarlo bien y es una persona que escucha a lo que la demás gente opine o diga, pues, fabuloso. Pero no tiene absolutamente nada que ver el hecho de ser influyente en redes sociales con el hecho de ser capaz de liderar el destino de una república. ¿Usted qué cree, Ramiro? Porque yo veo muchos políticos en realidad que están muy empeñosos en aprofundizar su influencia en las redes y en viralizar sus mensajes y mientras más reproducciones tienen sus videos, entonces se sienten más exitosos, creen que han profundizado con sus ideas por medio de las redes sociales. ¿Usted haría eso? No porque eso se compra. O sea, lo que dice Diana es totalmente cierto. Cuando tú entras en campaña, hay gente que viene y te vende seguidores en redes sociales. Pero es mi guillota a comprar, porque es como que tú estuvieras comprando humo. Engañándose a sí mismo. Engañándote a sí mismo. O sea, es como tener una grabadora con una voz que te diga, eres guapo, eres hermoso, eres perfecto. Sí, claro, pero es la grabadora. Ahora, hay una máxima política más. En redes sociales no se ganan elecciones. Pero en redes sociales sí se pueden perder elecciones. Eso es una máxima. Es casi como el padre nuestro de esta historia. Entonces, quien tenga un millón de seguidores, dos millones de seguidores, no es ningún indicativo de nada. De nada. Pero un error en términos de comunicación en campaña te puede significar una disminución ostensible de tus votantes. Porque se viraliza. Te pongo un ejemplo chiquito. Y no precisamente de redes sociales, sino de la política en realidad. El presidente español Zapatero, nadie pensaba que iba a ganar la elección. Hasta el día jueves, y las elecciones eran el domingo. El día sábado, me parece, que se dio el atentado en Atocha. Y el gobierno del Partido Popular, en vez de salir con calma, al decir, vamos a investigar, le atribuyó el atentado a ETA. Y en minutos, el atentado autoatribuyó a Al Qaeda. En horas, la credibilidad del gobierno del Partido Popular fue cayendo al piso. Y Zapatero ganó la elección el domingo, cuando ya la campaña había estado cerrada por un tema de manejo de información negativa del otro. Entonces, no es que Zapatero te ganó la elección. Zapatero no dijo nada. Pero los populares cometieron un error. Por eso, en campaña, esa es una cosa también... A mí no se me ocurriría en campaña, y si es que vuelvo a estar en campaña el 2017, si vuelvo a hacerlo, no se me ocurriría en campaña manejar yo mismo la cuenta de Twitter. Por eso está... Ni esperanzaría su triunfo en las redes sociales. Absoluto. Aunque Diana me aplauda todas las noches y me diga, vas a ganar, vas a ganar, y me quiera mentalizar en eso, no porque no es verdad. Porque además, el uso de las redes sociales, es otra cosa que el presidente no entiende, es muy restringido. De hecho, hay que establecer qué tipo de persona usa qué tipo de red. Es decir, los tuiteros no son necesariamente facebookeros, y a veces ni les gusta. El tipo de persona que accede a la información vía teléfonos inteligentes no es todo el mundo. Y, por ejemplo, mi hijo, mi hijo que tiene 17 años, que es un tipo culto, es un muchacho culto, no es muy tuitero, él sigue siendo facebookero por sus amigos y la vaina. Entonces, pero es elector, esa generación va a votar. Entonces, pensar que tú, porque eres el rey del mambo en el Twitter, eres el rey del mambo en las elecciones, estás loco. Estás completamente loco. Diana, ¿cuándo se da la reunión o la farra de los tuiteros de oposición para coordinar acciones en esta batalla? No me han invitado ni me han informado, pero supongo que si se da, al menos no será con fondos públicos, ni será en Carondelet, ni costará 1.600 dólares del bolsillo de los ciudadanos. Sí, ¿para qué? Todavía hay que tomar la compinza. ¿Pero qué les dieron? Para mí el asunto es muy claro. Hayan sido 1.600, hayan sido 2 dólares o 30 centavos, se hizo en Carondelet. Y Carondelet es la sede de gobierno. Realmente no entiendo por dónde es que pueden ver permisible o aceptable que una guerra declarada contra los ciudadanos se celebre en Carondelet. Y por ahí escuché también la nota de acá, no, pero es que es el cumpleaños del presidente. Bueno, hágalo en su casa, señor. Si es su cumpleaños. Y nos quejamos de las fiestas del pre en la época de Bucarán, rápido, en el salón del Congreso. Bucarán es un tipo que me está cayendo bien. A estas alturas. Y mi amigo Cromañón, y mi amigo Cromañón, que es un tuitero además simpaticísimo, Alfredo Aduncia, de Cromañón, no sé, a mí me permite que le diga Cromañón en redes sociales, lo cual ya es mucho. O sea, se ve que ha madurado. Ha madurado, ha madurado, y hemos interactuado algunas noches con él, ya que topamos el tema, y muchas de las cosas por las que Bucarán cayó, Correa las ha multiplicado por mil. ¿Y por qué no hay la misma reacción, Ramiro? No hay la misma reacción y te voy a dar una explicación doble. La primera, porque Correa descubrió que la mejor forma de vacunarse contra la burguesía quiteña es dándole empleo. Bucarán trajo en cambio a sus pepudos y los quiteños se vieron desplazados. Son mis paisanos y les quiero mucho, yo soy medio parecido, o sea, no es que esté poniéndome sobre el bien y el mal, es así. En política, Quito es una ciudad burocrática. Y la segunda razón fue que hasta ese momento era lo peor que habíamos visto, pero después vimos cosas mucho peores. Pero el relato oficial se encargó de crear el mito. El mito. Yo no tengo la menor duda de que los porcentajes de corrupción de este gobierno cuando se investiguen harán los porcentajes de corrupción del gobierno de Bucarán un juego de bingo. ¿Ya? De bingo. Pero Bucarán no persiguió medios, los convocaron a vía prensa libre, va a estar feliz mi amigo Gromañón de lo que estoy diciendo, pero es verdad. Bucarán no cerró medios, Bucarán no persiguió periodistas, no implantó una ley de comunicación, porque además la composición del Congreso permitía un contropeso. ¿Qué era lo grotesco de Bucarán? Era su ordinariez. Y el hecho de que te citaba a las 10 de la noche y venías sudando, jugando fútbol, eso había golpeado los bailes, la guatita, las fiestas en el Congreso. Oye, lo que yo he visto en las sabatinas, por ejemplo, es una cosa que te espeluzna. Al lado de eso, Bucarán es un monje de claustro. Es un monje de claustro. Ahora, lo simpático va a ser el 2017, cuando Bucarán regrese, que va a regresar porque el peculado prescribe en 20 años el de él, sí, y ver cuál va a ser el efecto del que es verdaderamente el rey de la tarima, que es él. El maestro con el discípulo. El maestro con el discípulo y sobre todo cómo se van realineando, estas fuerzas que a la final se agruparon en torno al correísmo. Y finalmente, para citarte a Cromañón, a mi amigo Cromañón, yo le decía, ¿sabe cuál fue su problema? Le decía Cromañón una noche de esas de insomnio mías que tuiteo largo. Dice, es que ustedes no escribieron lo que les pasó. Porque la historia debe escribirse. Pero no en 140 caracteres, en un tuit que se borra en la cola de tuit. No, tiene que escribirse en libros. Que es donde los estudiantes y los estudiosos y los ciudadanos van y aprenden la historia. Entonces, tú siempre tuviste la versión de quienes eran contrarios a Bucarán. Pero nunca tuviste la versión del pre. Nunca tuviste. ¿Y eso qué representó? Representó que te comes siempre la versión oficial. ¿Qué dice la versión oficial? Que sacaban dólares de tal ega, que vaciaban el Banco Central, que compraban diputados, que mi amigo Cromañón votó un escritorio encima de un ataúd y que armó un chivo porque se le comieron unos helados en Petro. En una noche dijo, vea, armó el chivo en Petro. Sí, sí, me dice, comieron los helados. Porque Cromañón es un hombre, es un hombre sincero. Realmente parecen cosas de niños ahora viendo la situación actual. Se acabó el tiempo, quiero agradecerle a Diana Mores. Gracias a ti. Y a Ramiro Aguilar, asambleísta independiente, sí. Todavía. Todavía. Así que esto ha sido el programa de hoy, La Guerra en Twitter. Los invitamos a vernos la próxima semana. Gracias a ustedes. ¡Democracia por las libertades! Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente.